Disfraces divertidos Peppa y George tienen una fiesta de disfraces divertidos. Todos sus amigos están invitados. Peppa está disfrazada de princesa de cuento. Y George está disfrazado de un dinosaurio. ¡Dinosaurio! Aquí están los amigos de Peppa. Candy Gata, Suzy Oveja, Danny Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. Suzy está disfrazada de enfermera. ¡Hola, Suzy! ¡Hola! ¿Cómo está? Estoy feliz de que la enfermera llegó. ¿Vienes del hospital? No soy una enfermera de verdad. Solo es un juego. ¡Muy bien! ¡Vaya, vaya! ¿A quién tenemos aquí? ¡Soy un pirata! ¡Que me parto un rayo! Soy una bruja y te convierto en rana. ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Qué eres tú, Rebeca Liebre? Una zanahoria. ¡Fantástico! Vengan. Hay una princesa de cuento y un dinosaurio esperando verlos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! Soy la princesa Peppa. Y debes inclinarte cuando me hables. ¡Hola, Majestad! Soy la enfermera Suzy. Abra la boca. Y diga... Soy un payaso. Haz algo divertido. Rebeca, ¿por qué estás vestida como zanahoria? Me gustan las zanahorias. ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio que asusta! Peppa se admira a ella misma en el espejo. Espejito, espejito de la pared. ¿Quién es la más linda de todas? ¡Tú lo eres, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Soy la princesa del cuento. ¿Soy una bruja? Y tengo mi varita mágica. Tengo una varita mágica también. ¡Y te convierto en rana! ¡No! Yo te convertiré en rana. ¡Dinosaurio! ¡Cielos! George se asusta con su propio reflejo. George, no te asustes. Eres tú en el espejo. Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz. Necesitamos un juez. ¡George! Como la fiesta es de Peppa, ella puede ser la juez. ¡Soy la juez! ¡Soy la juez! Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. Susi, ¿puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susi y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susi. Y ahora Dani. ¡Soy un pirata! ¡Tierra la vista! Ahora Candy. ¡Miau! Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentos y también te convierto en rana. ¡Niñas, niñas! Lo siento, mami. ¿Quién sigue? ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Rebeca? Soy una zonahoria. Hermoso. Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. Todos los disfraces son buenos. ¡Sí! Ahora di quién es el ganador. ¡Ah, sí! El ganador es... ¡Yo! Peppa, no puedes elegirte a ti misma. Eres la juez. ¡Oh! ¿No puedo? Tienes que elegir otro ganador. De acuerdo. La zonahoria gana. ¡Sí! ¡Gracias! A Peppa le gustan los disfraces. A todos les gustan los disfraces. ¡Sí! Peppa y sus amigos están en la zona de juegos. Peppa, Susy y Dani están en el círculo giratorio. ¿Están listos? ¡Listos! Entonces, ¡aquí vamos! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Oh! George es muy pequeño para el círculo giratorio y juega en el columpio. Aquí está Rebeca Liebre con su hermano pequeño, Richard Liebre. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Puedo subir al círculo giratorio? Puedes subir, Rebeca. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a girar muy, muy rápido! ¡Richard Liebre también quiere subir! Ah, pero si Richard sube, entonces no podremos ir más rápido. Richard puede jugar con George. Richard, ¿quieres jugar con George? ¡No! George tiene un dinosaurio como el tuyo. Ven, vamos a ver. Richard Liebre tiene la misma edad que George. ¿Richard quiere ver el dinosaurio de George? ¡Dinosaurio! George, ¿Richard puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! Richard, ¿George puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios. George, será mucho más divertido si compartes. George, lo que hiciste fue muy amable. ¡Dinosaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! A George no le gusta compartir. Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio. A Richard tampoco le gusta compartir. ¿Y ahora, por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! Sí, les podemos ayudar a hacer castillos de arena. ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¡Squit! ¡Squit! ¿Vieron? Jugar juntos es divertido. ¡Ay, no! Este juego no resultó muy bueno. ¡Fue culpa de tu hermano! Él fue el que derribó el castillo de George. Tu hermano destruyó el castillo de mi hermano primero. Un momento, niñas grandes. Se supone que ustedes enseñarían a Richard y a George a jugar juntos. Es cierto. Ya somos grandes. Y George y Richard son muy pequeños para jugar juntos. Tengo una idea. George, ¿qué es lo que más te gusta de la zona de juegos? ¡Sube y baja! A George le gusta el sube y baja. ¡Sube y baja! Es un poco difícil jugar al sube y baja tú solo. Richard quiere jugar al sube y baja. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! Miren, George y Richard están jugando juntos. ¡Sube y baja! 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 A George le agrada a Richard. A Richard le agrada a George. A George y Richard les agrada jugar juntos. ¡Sube y baja! 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 Ya es casi hora de dormir. Pepe y George terminan de merendar. ¡Papa cerdito! ¡Ay, lo siento! Estoy cansado. Fue un largo día. George y yo no tenemos mucho sueño. ¿Podemos jugar en el jardín? Pero es casi hora de dormir. ¿Podemos jugar afuera por un momentito? Por favor, mami. Por favor, papi. De acuerdo. Pero deben regresar cuando mami los llame para bañarse. No sé de dónde sacan tanta energía. Pepe y George juegan el último juego antes de irse a dormir. Mira, George. Hay muchos charcos de lodo. Pepe y George están usando sus botas. Van a saltar en los charcos de lodo. A Pepe le fascina saltar en los charcos de lodo. A George le fascina saltar en los charcos de lodo. Mira, el charco más grande del mundo. ¡Qué enorme y gran charco! Pepe, George, ¡hora de bañarse! ¡Mami, papi! ¡Encontramos el charco de lodo más grande del mundo! Eso veo. Rápido, a la ducha. Oh, ¿podemos jugar un poco más, por favor? No. Es hora de bañarse. ¿Tú y George tienen sueño? No, papi. La verdad no tenemos nada de sueño. Pepe y George tal vez no tengan sueño, pero yo sí. Yo sí. Antes de la hora de dormir, Pepe y George se bañan. A Pepe le gusta salpicar. A George le gusta salpicar. A los dos les gusta salpicar. Ya fue mucho salpicar. Vamos a secarlos y a ponerle sus pijamas. Oh, mami, ¿nos podemos quedar en la bañera solo un poco más? El baño se acabó. Ahora tienen que limpiarse los dientes. Antes de ir a dormir, Pepe y George cepillan sus dientes. Muy bien, ya es suficiente. A sus camas. Creo que nuestros dientes necesitan limpiarse un poco más. Cuando estén en cama, papá cerdito les contará un cuento. ¡Hurray! A Pepe y a George les fascinan los cuentos. Cuando Pepe se acuesta, siempre arropa a Teddy con ella. Cuando George se acuesta, siempre arropa al señor dinosaurio con él. ¿Ya quieren dormirse? No, papi. Necesitamos muchos, muchísimos cuentos. Papá cerdito les va a leer un cuento. ¿Ahora qué libro quieren? El libro del mono rojo. Muy bien. Les voy a leer el libro del mono rojo. A Pepe y George les agrada el libro del mono rojo. Había una vez... Lo siento, papá cerdito. Había una vez un mono rojo. Y este mono rojo se bañó... ...se limpió sus dientes... ...se fue a la cama... ...y pronto se quedó dormido. Buenas noches, mono rojo. Pepe y George están dormidos. Buenas noches, Pepe y George. ¡Que duerman bien! Ahora que Pepe y George duermen, papá y mamá van a ver la televisión. ¡Y ya es hora del asombroso señor papas! Tenía ganas de ver este programa. El asombroso señor papas siempre está listo para la acción. ¡Corre veloz! ¡Salta alto! ¡Nunca duerme! Es hora de dormir para Pepe y George. Y parece que también es hora de dormir para mamá y papá. ¡Paseo en globo! Es día de feria en la escuela. La señora Liebre vende los boletos. ¡Paseen y participen! El premio mayor es su paseo en mi globo aeroestático. ¡Guau! ¡Suena divertido! ¿Me da un boleto, por favor? El boleto azul gana un auto de juguete. ¡Bien hecho, Dani! ¿Me da un boleto, por favor? Gracias, Pepe. ¿Qué quieres ganar? ¡El paseo en globo! ¿No sería mejor ganar el pastel casero de chocolate? A papá cerdito le fascinan los pasteles caseros de chocolate. El boleto rojo gana el paseo en globo. ¡Hurra! ¡Todos a bordo en el globo! Díganme cuántos pasajeros son. Cuatro, por favor. ¡Y Teddy! ¡Dinosaurio! Oh, y una Teddy y un dinosaurio. Así son seis. ¡Todos a bordo! ¡Den prisa, papá cerdito! ¡Ya nos vamos! ¡Rápido, papi! ¡Listos para volar! ¡Todos a su lugar! ¡A toda velocidad! Muy impresionante, señora Liebre. Debes ser una pilota experta. La verdad, no. Esta es la primera vez que vuela un globo. ¡Oh! ¡Sosténganse! La señora Liebre caliente el aire del globo para que se eleve hacia el cielo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A alguien le gustaría leer el mapa? Yo lo hago. ¿Estás seguro, papá cerdito? Soy muy bueno leyendo mapas. Oh, este está un poco complicado. ¿Nos elevamos más? Sí, por favor. ¡Más alto, más alto! El globo se eleva hacia lo alto. ¡Oh! ¿A dónde se fue el cielo? No te preocupes, Peppa. Estamos pasando por una nube. ¡Oh! ¡Guau! ¡El cielo ya regresó otra vez! ¡Guau! Lindo globo, lindo globo, que eres grande como un sol. Vuela si en el cielo estás. Vuela si contigo estoy. Mira, Teddy. Estamos volando muy alto. Peppa, ten cuidado de no arrojarme. ¡Teddy! ¡Arroje a Teddy! ¡Oh! No te preocupes, Peppa. Vamos a rescatar a Teddy. ¡Sosténganse todos! ¡Vamos a bajar! La señora liebre hace que el fuego descienda para que rescaten a Teddy. No veo a Teddy por ningún lado. ¡Ahí está! ¡Teddy cayó en un árbol! ¡Puedo usar esta ancla para rescatar a Teddy! ¡Despacio, despacio! ¡Lo tengo! ¡Papá Cerdito rescató a Teddy! ¡Teddy! ¡Hurra! ¡Ay, no! ¡Nadie ve hacia dónde van! ¡Cuidado! ¡Árbol a la vista! ¡Sosténganse! Primero Teddy se atoró en un árbol. Y ahora nosotros también nos atoramos. ¡Papá Cerdito! ¿Sabes en dónde estamos? Estamos perdidos. ¿No es así? Sí. ¡Miren todos! ¡Ahí está la casa de los abuelos! ¡Sí! Debemos estar en el jardín del abuelo. Tal como lo pensé. ¡Hola abajo! ¡Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito! ¡Por todos los cerdos! ¡Bienvenida, señora liebre! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Abuelo! ¡No podemos bajar! ¡No se preocupen! ¡Yo tengo una escalera! ¡Hurra! Todos bajan del gran globo. ¡Abuela! ¡Abuelo! La señora liebre nos llevó de paseo en su gran globo. ¡Qué emocionante! Me temo que lo más emocionante que podemos ofrecerles es un trozo de mi pastel de chocolate casero. ¿Pastel de chocolate casero? ¡Eso sí es emocionante! ¡Ese fue el mejor paseo en globo! ¡Y este es el mejor pastel de chocolate casero! Amigo imaginario. Susy Oveja viene a jugar con Peppa. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Este es mi nuevo amigo, Leo León. ¿En dónde está? ¡Ahí no hay nadie! Susy inventó un amigo imaginario. ¿Acaso no lo ves, Peppa? ¡Juguemos a atrapar! Bueno, para ti, Leo. Peppa lanzó el balón al amigo imaginario de Susy. Leo no puede atrapar el balón. Sí puede. Solo que no le gusta jugar a atrapar. ¿Qué le gusta hacer a Leo? A Leo le gusta rugir. ¿Y va a rugir ahora, Susy? ¡Ah, sí! ¿La que rugió fuiste tú? No, ese fue Leo. ¡Guau! ¡Hola, Leo! Peppa finge que puede ver a Leo León. Leo, ¿también quieres ser mi amigo? ¿Y qué dijo? Está moviendo su cabeza. Eso significa que sí. Peppa, Susy, ¿quieren venir adentro y comer pastel de fruta? Mamá Cerdita tiene dos rebanadas de pastel de frutas para Susy y Peppa. ¡Mami! Susy tiene un amigo imaginario. Y se llama Leo León. Ya veo. ¿Y a él también le gusta el pastel de fruta? ¡Guau! A Leo le fascina el pastel de frutas. No digas eso, Peppa. Eso no fue Leo. Leo, fuiste tú. Leo prefiere el pastel de chocolate. No tengo pastel de chocolate. Leo va a comer pastel de fruta. ¡Guau! Dice que probará una rebanada. Mamá Cerdita le da un poco de pastel al amigo imaginario de Susy. ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Te sentaste en Leo! ¡George no sabe que Susy tiene un amigo imaginario! ¡Guau! Leo León dice que no quiere terminar su pastel. ¡George lo puede comer! ¿Podemos jugar arriba ahora? ¡Sí! ¡Vamos a disfrazarnos! ¡Le preguntaré a Leo! ¡Oh! ¡Raa! Leo dice que le gustan los disfraces. ¡Bien! ¡Vamos, Leo! Peppa y Susy juegan a disfrazarse. Peppa será un hada. ¡Te concedo un deseo! ¡Mi deseo es ser la reina Susy! ¡Y Leo León será el bufón! ¡Él no quiere ser un bufón! ¡Quiere ser el rey! ¡Llegó Papá Cerdito! Mamá Cerdita dice que tienen una visita muy especial. ¡Es solo Susy, papi! ¿Estás segura que no hay nadie más, Peppa? ¡Sí hay alguien más! ¡El rey Leo León! ¡Raa! ¡Oh! ¡Es un honor conocerlo, rey Leo! Papá Cerdito finge ver al rey Leo. ¿Me permite decirle que tiene usted una fina melena dorada? ¡Sí! ¡Es muy fina! ¡Y también viste sus mejores pantalones! ¡Oh, sí! ¡Y su suéter azul! ¡No, Peppa! ¡Leo no tiene ningún suéter azul! ¡Viste su mejor camiseta verde! Bueno, es entre verde y azul. Peppa, Susy, sus amigos llegaron. Los amigos de Peppa ya llegaron. Todos tienen puestas sus botas. ¡Vamos a saltar en los charcos de lodo! ¡Sí! ¿No crees que es mejor que Leo salte en los charcos de lodo con sus botas? ¡Oh, lo olvidé! ¡Leo también trae sus botas! ¡Véanlo! ¡Leo también está saltando! ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Hasta a los amigos imaginarios! ¡La cebra Zoe! ¡El señor cebra, el cartero, entrega una carta en la casa de Peppa! Zoe, cebra, acompaña a papá. Tiene sus propias cartas para entregar. Dani, perro, sucio, oveja, Rebeca, liebre. ¡Ah! ¡Peppa y George! Solo quedaron estas. Bien, vamos a entregarlas. ¡Sí, papá! ¡Correo! A Peppa y a George les gusta cuando llegue el correo. ¡Tenemos dos cartas! Esta es para ti, papá. ¡Qué emoción! Querido señor cerdito, por favor, pague su cuenta del teléfono. ¡Oh! ¿Qué es una cuenta? Suena muy aburrido. ¡Oh, oh, oh! Las cuentas son muy aburridas. Mami, ¿la otra carta es para ti? No, esta es para Peppa y George. ¡Wow! ¡Una carta para George y para mí! Hola, te invito a mi fiesta de cumpleaños. Atentamente, Zoe y cebra. Zoe y cebra invita a Peppa y a George a su fiesta de cumpleaños. ¡Yupi! Necesitas escribir la respuesta a Zoe que diga que vas a su fiesta. ¿Nos puedes ayudar a escribirla, mami? ¡Por supuesto! Peppa y George le responden a Zoe. ¿Qué quieren decirle? Querida Zoe. Querida Zoe. Um, no sé qué más decirle. ¿Qué tal? Nos gustaría ir a tu fiesta. Muchos saludos, Peppa y George. ¿Qué color de sobre podemos usar? ¡El rojo! Para Zoe, cebra. Y por último, el timbre postal. La carta está lista para enviarse. Este es el buzón. Aquí están Dani, Susy, Pedro, Rebeca y Emilia Elefanta. Todos depositan sus cartas. Y aquí está Peppa con su carta. Listo. ¿Y ahora qué sigue? Hola a todos. Hola, Peppa. ¿Recibiste mi carta de fiesta de cumpleaños? Sí. Y te escribí la respuesta. ¡Oh, qué bien! Cielos, hay muchas cartas para hoy. Y esta es mi carta. Es muy, muy, muy importante. ¿Es para mí? ¿La puedo abrir ahora? Es para ti, Zoe. Pero debe de entregarse antes de que la abras. Así funciona el correo. Oh. Y con tantas cartas para entregar, es mejor comenzar. ¿Podemos ir George y yo también? Suba, Peppa y George. ¡Hasta luego! Peppa y George ayudan al señor cebra a entregar el correo. ¡Esta es la casa de Zoe cebra! Esta carta va dirigida a la niña Zoe cebra. Niña Zoe cebra. Zoe cebra. Zoe cebra. Zoe cebra. Todo el correo es para Zoe. Esa es mi carta. ¿La puedo entregar? Por supuesto. A Peppa le fascina entregar el correo. ¡Mami! ¡Mira! Todas estas cartas son para mí. ¡Oh, asombroso! ¿Las puedes leer, mami? Querida Zoe, me gustaría acompañarte en tu fiesta. De Dani Perro. Suciobeja también viene a tu fiesta. Y Rebeca, Pedro, Emilia, Candy, todos vienen a tu fiesta. Y esta carta es de mi parte. Dice que vendremos a tu fiesta. Saludos y abrazos de Peppa y George. Todos llegaron para la fiesta de Zoe. ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! ¡Son muchos regalos! Tendrás que escribir muchas cartas de agradecimiento, Zoe. ¡Oh! ¿Y quién va a entregar todas esas cartas de agradecimiento? Tú lo harás, papi. Pero puedo ayudar. Amigos por correspondencia. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. ¿A quiénes les gustan los amigos por correspondencia? ¡A mí, a mí! ¿Y qué es eso? Es una niña o un niño que le escribe cartas a un amigo. Esta niña vive en Francia. Su nombre es Albina Asna. ¿Albina Asna puede ser mi amiga? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Hurra! Es temprano. El señor Zebra entrega una carta a la casa de Peppa. ¡Correo! A Peppa y a George les agrada cuando llega el correo. Va dirigida a la señorita Peppa Cerdita. ¡Esa soy yo! Mami, ¿la puedes leer para mí? ¡Claro que sí! Es de Albina Asna. ¡Mi amiga! ¿Qué dice? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mami, ¿por qué dices esas palabras graciosas? Es francés, Peppa. Significa hola. ¿Cómo estás? ¿Y qué más dice, mami? Yo te ayudo. Game les princesses et juez avec mis amis. ¡Eres muy listo! Soy experto en francés. ¿Qué significa? Papá limpia sus anteojos para que pueda ver mejor la carta. No está bien. No tiene sentido. Significa, me gustan las princesas y jugar con mis amigos. Eso era lo que iba a decir. ¿Quiero hablar francés? Tal vez puedas hablar con Albina Asna. ¿Cómo? Su número está en esta carta. ¡Yupi! Bonjour. ¿Es posible que Peppa parle a Alvin? Mamá Cerdita pregunta si Peppa puede hablar con Albina. Hola. Bonjour. Bonjour. ¿Ahora qué más le digo? Comment ça va? Comment ça va? ¡Adiós! Au revoir. Au revoir. Bueno, ¿qué te dijo? ¿Me hablo en francés? Bonjour, George. Comment ça va? Peppa dice, ¿cómo estás en francés? ¡Dinosaurio! No, George. Así no es como se habla en francés. Este mañana, el señor Zebra, el cartero, entrega correspondencia a la casa de Peppa. ¡Cartas! ¡Hurra! ¿Me puedes dar mi carta de Albina, por favor? Lo siento, Peppa. Hoy no hay cartas para ti. Me pregunto quién será. Bonjour. Soy Albina Asna. Y vengo a ver a Peppa. ¡Es Albina! Bonjour. Bonjour, Peppa. Ellos son mi mamá, mi papá y mi hermano DJ. Bonjour. Ella es mi mamá, él es mi papá y él es mi hermanito George. Hola. Dinosaurio. Dragón. ¿Habla francés, señor cerdito? Soy experto en francés. Ah, parles porc. Yo adoré l'équipe de fútbol de Paris. ¿Qué le voto équipe de fútbol puede crever? Eh... Sí. ¡Albina! Podemos saltar en charcos de lodo. Albina no le entiende a Peppa. Chateau, se te danse le flac tu. Peppa no le entiende a Albina. Todo es tan diferente en francés, papi. Vamos, Peppa. Chateau, se te danse le flac tu. Ah, eso era lo que te iba a enseñar. A eso le decimos saltar en los charcos de lodo. Chateau, saltar en los charcos de lodo. A todo el mundo le fascina brincar en los charcos de lodo. Peppa y Sucio Oveja juegan a los pares. Par, gané. Peppa y Sucio Oveja son las mejores amigas. Par, gané otra vez. ¡Hiciste trampa! No la hice. Tú miraste las cartas. No es cierto. No quiero jugar contigo nunca más. No quiero jugar contigo nunca más. Ay, no. Peppa y Sucio tienen una discusión. Mamá Oveja llegó para llevar a Sucio a casa. Peppa, despídete de Sucio. Yo ya no le hablo a ella. Y yo no quiero hablar con ella. Oh. Seguramente se contentarán. En verdad son las mejores amigas. Eso no es gracioso. Yo no somos las mejores amigas. Papacerdito, prepara la comida. Peppa, George, hora de comer. Es espagueti. ¿Qué sucede, Peppa? Peppa y Sucio tuvieron una discusión. Pero extraño un poco a Sucio, papá. Vamos a llamarle a Sucio. Hola, señora cerdita. ¿Puede hablar Sucio con Peppa, por favor? Hola, Suci. Hola, Peppa. Volveremos a ser amigas si dices que lo sientes. Siento mucho al decir que hiciste trampa. Aunque yo sé que sí la hiciste. Bueno, siento mucho que hayas sido mi mejor amiga. Oh. No importa. Sé que puedo encontrar a otra mejor amiga. Es un hermoso día soleado. Todos los niños están en la zona de juegos. Danny Perro está en el juego giratorio con su mejor amigo, Pedro Pony. ¡Hurra! George está en el sube y baja con su mejor amigo, Richard Liebre. Sube y baja. Sube y baja. Sucio Oveja está en los columpios, sola. Peppa está jugando a minigolf, sola. Aquí llega Emilia Elefanta. ¿Lo puedo intentar? Sí. Emilia, Sucio Oveja ya no quiere ser mi mejor amiga. Entonces tú puedes ser mi mejor amiga. Pero mi mejor amiga es Candy Gata. Miau. ¡Wii! Sawi, si quieres, tú puedes ser mi mejor amiga. Pero mi mejor amiga es Rebecca Liebre. ¡Wii! Hola, Suzy. Hola, Peppa. Ah, qué bien. Veo que ya son amigas otra vez. No somos amigas. Nunca seremos amigas otra vez. Mmm, creo que ya es hora de que lo solucionen. Peppa, dile a Suzy que lo sientes. Solo si ella dice que lo siente primero. Solo si ella dice que lo siente primero. Ya sé. Comparé hasta tres y las dos dirán que lo sienten al mismo tiempo. Está bien. Uno, dos, tres. Lo siento. Ahora pueden ser las mejores amigas otra vez. ¡Hurra! Suzy, vamos a jugar mini golf. Buena idea. Peppa y Suzy son las mejores amigas otra vez. Yo primero. Mi turno. Mi pelota entró al agujero. Así que yo gané. Pero mi pelota casi entró. Yo gané. Estás haciendo las reglas, ¿verdad? Tú haces las reglas. Yo gané. No, yo gané. Ustedes dos son iguales. Es por eso que Suzy es mi mejor amiga de todo el mundo. Y Peppa es mi mejor amiga en todo el mundo. El hospital. Es la hora del recreo. Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay! Eso dolió. ¿Estás bien, Peppa? Me lastimé la rodilla. Señora Gacela, Peppa se acaba de caer. Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? Sí. Gracias. Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Suzy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta. Derecha, izquierda, derecha en la esquina. Suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascensor. ¡Eso de los niños! ¡Pedro va a estar dormido! Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Yo dibujo un balón de fútbol! ¡Y yo unas flores! ¡El señor papas! ¡Un loro! ¡Y yo un charco de lodo! ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien, te dibujaré una flor. ¡Gracias, Pedro! Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? ¡Tenemos mucho trabajo! Tengo mucha comezón. Pero Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? ¡Sí, gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¡Sí! ¡Eso se ve delicioso! El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¿Y cómo estás hoy, Pedro? Tengo mucha comezón en la oreja. Justo aquí. Creo que ya estás mejorando. La hora de visita se terminó. ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós a todos! ¡Que te mejores, Pedro! ¡Gracias, señora Cacela! Es otro día de escuela y Peppa y sus amigos juegan en el recreo. Señora Cacela, mi bandita se acaba de caer. ¿Me puede poner otra? No la necesitas, Peppa. Tu rodilla está mejor. ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! Pedro Pony está de regreso. ¡Hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor. ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! Mucho más fuerte que antes. ¡Es una súper pierna! ¿Puedes correr? ¡Miren esto! A Pedro le fascina correr y divertirse. A todos les fascina correr y divertirse. ¡El escondite de Santa Claus! ¡Hoy es noche buena! ¡Levante la mano quien quiera ver a Santa Claus! ¡Yo, yo, yo! ¿Vamos a ir al Polo Norte? No tan lejos, Peppa. ¡Pero Santa Claus vive en el Polo Norte! Por fortuna, él tiene un escondite en la Feria de Navidad. Peppa y George vienen a visitar el escondite de Santa Claus. ¡Hola a todos! ¡Hola! Todos suban al tren de los elfos. ¡Vamos a la casa de Santa Claus! Susi, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad? ¡No lo sé! ¿Y tú qué le vas a pedir? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Eso también voy a pedir! ¿Cómo se acuerda Santa Claus de los juguetes que todos queremos? ¡Hace una lista! Su trineo debe ser muy rápido para ir por el mundo en una sola noche. ¡Es su super trineo! Santa Claus es muy viejo. ¡Tiene cientos de años! ¡Entonces es más viejo que mi papá! ¡La casa de Santa Claus! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, Santa Claus! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Claro! Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad. Yo quiero un balón de fútbol, por favor. Yo un silófano. Yo un juego de mesa. Yo un juego de magia, por favor. ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! Un tron, por favor. Un tren de juguete. No de juguete, no. Un tron de verdad. Y que yo lo pueda conducir con muchos pasajeros. Veré qué puedo hacer. ¿Falta alguien más? Sí, faltamos nosotras. Mil disculpas. ¿Cómo te llamas? Soy Peppa la Cerdita. Y ya nos conocíamos. Oh, sí. Y me alegra mucho verte, Peppa. ¿Qué te gustaría que te trajera? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. Por favor. Ah, yo una igual, por favor. Anotado. Sabes en dónde vivo, ¿verdad, Santa? Oh, sí. ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, oh! Tengo cientos de años. ¡Te lo dije! ¡Adiós, Santa! No olviden dejarme una rebanada de pastel y... Y una bebida. ¡Lo sabemos! Y las zanahorias para los renos. ¡Oh, oh, oh, oh! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? ¿Por qué pasaremos la Navidad con los abuelos? Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. ¡Abuela! ¡Ya casi es Navidad! Sí, y tengo algo muy importante que pedirles. Batan la masa del budín y pidan un deseo. Peppa y George están pidiendo un deseo. ¡Auto de carrera! ¡Ay, no tienes que decirlo! Traigo conmigo el pastel y la bebida para Santa Claus. ¡Y las zanahorias para los renos! ¿Quién podrá ser a esta hora de la noche? ¡No compraremos nada! Hoy te deseo gran felicidad. ¡Zombi, Jancicos! Cae la nieve suave, la Navidad llegó. ¡Feliz Navidad! Es hora de dormir para Peppa y George. Esta era mi habitación cuando yo era pequeña. Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad, mami? Ah, sí. Ha estado muchas veces aquí. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Peppa y George se quedaron dormidos. Y cuando despierten, ya será Navidad. El club secreto. Peppa viene a jugar con Suzy Oveja. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! ¿Por qué tienes puesto ese antifaz? Para que la gente no sepa que soy yo. Estoy en un club secreto. ¡Guau! ¿Puedo entrar a tu club secreto? ¡Shh! No es fácil entrar, Peppa. Tienes que decir la palabra secreta. ¿Qué palabra? Boligoma. ¿Boligoma? ¡Estás admitida! ¡Danny Perro viene a jugar! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! ¡Shh! ¿Qué? Estoy en un club secreto. Yo también. ¡Uh! Pedro Pony, Candy Gata y Rebeca Liebre llegan a jugar. ¡Hola, hola! ¡Shh! Suzy y Peppa están en un club secreto. ¿Podemos ser de su club secreto? Pero no es muy fácil entrar. Tienes que decir la palabra secreta. ¡Shalamacuqui! ¿Shalamacuqui? Esa no es la palabra que yo dije. Cambia todo el tiempo para que sea secreta. ¡Ah! ¿Ya estamos en el club secreto? Sí, ya están. ¿Ahora qué hacemos? Haremos cosas secretas en secreto. Y en secreto vamos a misiones secretas. No sé de qué están hablando. Dinos cómo hacer una misión secreta. ¡Sí! ¡Dinos! Ah, Peppa les puede decir. Tú tienes el antifaz, Suzy. Bueno, mi misión secreta es conseguir galletas. ¡Miren cómo lo hago! Suzy Oveja trata de que no la vean. Mami, ¿puedo llevar galletas para mis amigas, por favor? Claro que sí. Puedes tomarlas. Gracias, mami. Suzy Oveja viene con las galletas. ¡Hurra! ¡Shh! ¡Hurra! ¿Alguien te vio, Suzy? No. Bueno, solo un adulto. Miren. ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos. ¡Ay, Suzy! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta. Pero por Suzy ya todos lo saben. ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno. Pero es muy difícil entrar. Debe decir la palabra secreta. ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa. Mesa, plato y sopa. Esa es. Admitida. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Cuidado! Es papá cerdito. ¡Habla con mi papá! Pero no le digas nada de nuestro club secreto. ¡Hola! Ah, aquí estás, mamá oveja. ¿Qué tal? Ah, 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 el club secreto. ¡Ay, no! Oh, siempre quise estar en un club así. ¿Puedo entrar, por favor? No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto. Ah, mi mami también es adulta. Bueno, entonces di la palabra mágica. ¿Cuál es? Papá Dino Don Dragón. Papá Dino Don Dragón. ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! Es mamá cerdita. Siga, mami, en secreto. Papá cerdito. Ah, hola, mamá cerdita. ¿Qué haces escondido en ese arbusto? Ah, estoy en un club secreto. Ah, siempre quise estar en un club como este. No podemos tener a todos en el club secreto. Porque ya no sería secreto. Oh. Aunque supongo que no pasa nada si no es un club súper secreto. Puede ser un club secreto para todo el mundo. Y todo aquel que quiera puede entrar. Oh, qué bueno. Peppa la Parlanchina. Es un hermoso día soleado y Sucio Oveja viene a jugar con Peppa. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Peppa y Suzy son las mejores amigas. Peppa, adivina lo que me pasó ayer. Ayer yo fui al estanque de los patos y vi a la señora pata. Y yo fui a... Después fui al supermercado con mi mamá. Trajimos pan, zanahorias y... ¿Qué pasa? Hablas mucho. Dices bla, 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 bla. Y también bla, bla, bla. Mami, Suzy dice que hablo mucho. Pues sí, eres un poco parlanchina, Peppa. ¡Parlanchina, eso eres! Parloteas aquí, parloteas allá, parloteas y parloteas y nunca dejas de parlotear. Yo puedo dejar de hablar cuando yo quiera. No, no puedes. Sí, sí puedo. No puedes. Que sí puedo. No puedes. Te lo mostraré. Ya no voy a hablar más. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Hola, Soy. ¡Qué linda estás hoy! Gracias, Suzy. Es por mi nuevo vestido. ¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Peppa? Sí. ¿Por qué te quedas callada, Peppa? ¡Ay! Este juego es muy tonto. Díganme a qué están jugando. Suzy dijo que era una parlanchina y que nunca me callaba. Pues ahora no estás muy callada, ¿o sí? Pues ya no voy a hablar nunca más. Desde este momento. Hola, chicas. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Qué le pasa a Peppa? Ya no habla. Oh. ¿Quién quiere uvas? Yo, por favor. Yo también. No puedes mover la cabeza. Eso es trampa. Ni tampoco pestañear. Hola a todos. Hola, Pedro. ¿Qué le pasa a Peppa? Ya nunca más va a hablar. ¿Por qué? Porque habla mucho. Que no hablo mucho. Además, tú caminas así. Uy, mírenme. Soy sucio oveja. ¿Ven lo que les digo? Y siempre preguntas. Díganme por qué este y por qué lo otro. Yo no hago esas cosas. Sí se parece un poco a ti, Suzy. Hablas tanto como yo. Yo puedo callarme. No es tan sencillo. Pero tampoco es tan difícil, Peppa. Pues entonces inténtalo tú. Vamos a hacerlo todos. Sí, y que nos vea mi mamá. ¡Mami! Todos nos quedaremos callados. Muy callados. Tan callados que si cae algo al suelo se escuchará. Hasta un alfiler. No están callados. Porque acaban de hacer mucho ruido. Podemos guardar silencio cuando queramos. Se quedarán callados a la cuenta de tres. Uno, dos. ¡No estoy lista! Bueno, ahora sí. ¡Una das! ¿Listo? ¡Una das! ¡Tres! ¡Hola! Ya llegué. Pensé que no había nadie. Peppa y sus amigos juegan a guardar silencio. No es un juego porque es muy difícil de hacer. ¡Alto, Peppa! Peppa no puede dejar de hablar. Lo arruiné. Creo que sí soy una parlanchina. Pero eso no es tan malo, Peppa. Hablar es bueno. De hecho, yo creo que eres una experta. ¡Qué bien! Soy una experta en hablar, ¿ven? Yo también soy experta en eso. ¡Claro que no! Yo soy una parlanchina. ¡Yo soy más parlanchina que tú! Las dos son iguales. ¡Eso es cierto! Por eso somos las mejores amigas. ¡A Peppa le fascina hablar! ¡A Susie le fascina hablar! ¡A todo mundo le fascina hablar! Los amigos de Chloe. Peppa y su familia van a visitar a la prima Chloe. Papi, me encanta jugar con mi prima Chloe. ¡Chloe! 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 ¡Hola! Estos son mis amigos, Simon Ardilla y Belinda Osa. ¿Me pueden decir, Sai, qué es la abreviatura de Simon? ¡Y a mí, Bel! La abreviatura de Belinda. ¡Yo soy Peppa! ¡Te diremos P! ¡Y él es mi hermano George! ¡Te diremos yo! No nos dijiste que tenías primos pequeños, Chloe. ¡Yo no soy pequeña! ¡Los dos son pequeños! ¡Yo ya soy mayor! ¡George es el pequeño! ¡Ah! ¿Por qué no jugamos algo juntos? ¡Sí! ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? ¡Nosotros ya no jugamos a esas cosas de niños pequeños! ¡Ya casi somos adultos! ¿Qué les parece el juego de sí o no? ¡Ah! ¿Y cómo se juega eso? Yo te pregunto y tú contestas sí o no. Yo no veo en dónde está el juego. No debes decir ni sí ni no. Eso es muy fácil. ¿Entonces quieres jugar? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Dijiste que sí! ¡No es justo! ¡No estaba listo! Bel, ¿tú ya estás lista? ¿Sí? ¡Ajá! ¡Gané otra vez! Peppa es muy buena en el juego de sí o no. ¿Puedo hacer las preguntas? ¡Claro! ¿No te molesta que yo te pregunte? ¡En absoluto! ¿Te haré contestar alguna vez sí o no? ¿Sabes? Yo lo dudo. ¡Oh! ¡Me rindo! ¿Cómo es que siempre ganas? Fácil, porque nunca contesto ni sí ni no. ¡Ja! ¡Gané! ¡Dijiste sí y no! ¡Qué divertido! ¡Juguemos a otra cosa! ¿Han jugado a las sardinas? ¿Cómo es eso? Alguien se esconde y los demás tenemos que encontrarlo. Es como si jugáramos a las escondidas. Pero cuando te encuentran, no haces ruido y te quedas en el mismo lugar hasta que todos estemos juntos ahí. Como sardinas en una lata. Muy bien. Vamos a intentarlo. George, escóndete tú primero. Uno, dos, tres. George busca dónde esconderse. ¡Nueve, diez! ¡No, no! ¡Aquí voy! George, ahí estás. ¡Ya vi tu rabito! Peppa se esconde con George. ¡Ya no cabes, George! ¡Los encontré! Ahora Chloe debe esconderse con Peppa y George. ¡Muévete un poco! ¡Aquí están! ¡Belinda también tiene que caber ahí! ¡Júntense más! Ya estamos como sardinas en una lata. ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! Oigan, ¿podríamos descansar un rato? Sí, vamos a relajarnos. ¿A relajarnos? ¿Eso cómo es? Solamente nos sentamos a platicar. A mí me gusta hablar bla, bla, bla. Hablemos sobre música. A mí me gusta la música blues. A mí me gusta más la blizz. Y a mí la música blizz. Pero no nos gusta la música infantil. ¡Claro que no! ¿Y a ti qué música te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. Cabezas, hombros, rodillas y pies. Cabezas, hombros, rodillas y pies. Cumbos, orejas, boca y nariz. Cabezas, hombros, rodillas y pies. Cabezas, hombros, rodillas y pies. ¡Beppa! ¡George! ¡Es hora de ir a casa! ¡Oh! Veremos a Chloe muy pronto. Voy la próxima semana a tu casa, Peppa. ¿También podemos ir? Sí pueden ir, pero vamos a jugar. Nos divertimos jugando con Peppa y George. ¡Hurra! Todavía pueden divertirse jugando los que son ya casi adultos. La zarzamora. Peppa y su familia están en casa de los abuelos. Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras. ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta. ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas. Y cubos para las zarzamoras. Primero, lo más fácil. Recoger las manzanas. A la cuenta de tres, sacudan el árbol. ¡Uno, dos, tres! Ahora las zarzamoras. ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas. Está bien. Aquí viene lo difícil. Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras. Este ha estado aquí desde que era pequeña. Ha crecido demasiado. Creo que debí podarlo desde hace años. Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira. No digas eso, abuelo. Solo es un arbusto inofensivo. Y está lleno de deliciosas zarzamoras. George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras. Ten cuidado, George, porque te puedes enredar. Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas. Excelente, abuelo. Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! Ay, no. Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. Mami, ¿puedes salir de ahí? No, estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Sucio Vega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suci! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. ¡Toma esto, arbusto espinoso! ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami, es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. Abuela, abuela. Mami tuvo una aventura. Porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa. Y ella decía, ¡Auxilio, auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla. ¡El fin! Gracias, Peppa. Creo que ya escuché muchas veces esa historia. ¡Pero es divertida! Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida. Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamora? Bueno, mmm, delicioso. A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora. A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora. Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra. Las pequeñas Susu y Sasa hacen una selva con plastilina. George hizo un dinosaurio de plastilina. Peppa y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos. Buenas tardes, señor mono. ¿Gustaría una taza de té? ¡Uh, uh, uh! El mono dice, ¡sí! ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! Podemos hacer uno de plastilina. ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Sasa, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. ¡Sí, ahora el mono va a tomar té! ¡Ay, se rompió! ¡Esta tetera es muy blanda! Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! Mami, ¿nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. Pero es blanda, como la plastilina. Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Oh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Estoy hecho de arcilla! ¡Ay, qué es lo que haré porque soy un gusanito! Y al final lo enrollamos así. ¡Está un poco disparejo! No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! ¡Ahora tenemos dos tazas! ¡Sí! ¡Pero un juego de té tiene más de dos tazas! ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. Porque todos tenemos una taza. ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. ¡Ya sé! El dinosaurio de George puede ser la tetera. Sí. Ahora vamos a llenarlo de agua. Este es el mejor juego de té del mundo. Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como tetera. ¡Tetera!